Una más, ocho, en lo que va de año, pues eso, lo que decía antes algunos compañeros que vamos a hacer lo de las 12 agresiones a este paso, cada mes una y cada vez vamos a peor. Es una semi-mampara, es una prueba piloto que Mancomunidad accedió a probar y bueno, pues sí que es verdad que igual te da la sensación de estar más cerrado, yo he andado con ellas y no se va mal, es una semi-mampara que lo que te cubre es de la agresión física, o sea, con eso yo creo que podría ser suficiente. En las noches lo que tenía que haber es más presencia policial, sobre todo en los focos donde más se concentra la gente. La Brit y el paseo Sarasate, con eso aplacaría muchas veces el que la gente entre al autobús desmadrada, completamente desmadrada. Lo que tenemos ahora es una reunión del comité, porque ya llevamos ocho concentraciones y esto no para y vamos a pensar qué línea seguir ahora. Haría un llamamiento a todos los que puedan estar viendo las imágenes, que cuando suban al autobús piensen un momento que el que va conduciendo muchas veces no tiene culpa de lo que está pasando y que la agresión física es lo último. Que si tiene alguna queja la puede hacer por escrito, hay mil formas de hacerlo, pero no se puede llevar esto a la violencia porque además de la agresión que recibe el conductor, puede que la reciba todo el entorno, porque si el conductor pierde el control, la gente que va en el autobús corre peligro, el mismo agresor corre peligro y la gente que va por la calle también. Gracias por ver el video.